la bienvenida en nombre de compromiso asturias 21 a este webinar desde el cinta en europa que bueno que tenemos la oportunidad de tan interesante en este momento en el que estamos viviendo en el que tenemos la oportunidad de contar con ángel alberg y que es nuestro coordinador del cinta que también se estrena en este momento y así vamos a tener la oportunidad de conocerle además de escuchar todas sus opiniones y su punto de vista sobre este webinar sobre el informe draghi que recientemente se ha publicado hace apenas un mes y también el nuevo ciclo institucional que hemos querido denominarlo así para que ángel desde su posición en bruselas pues pues no lo pueda contar y bueno yo voy a dar paso ahora a eduardo el presidente que va a presentar a ángel y ya luego directamente ángel compartirá con todos esta esta parte positiva así que muchas gracias a todos por asistir muy bien pues nada gracias a todos y gracias particularmente ángel albergue que como bien ha comentado reyes es nuestro coordinador de cinta de europa y que bueno pues se ha prestado nada más que se lo planteamos a a darnos esta charla y tener este webinar sobre dos temas que son me parece como nos parecen a todos de enorme actualidad y de enorme relevancia no bueno ángel es licenciado en derecho por la universidad de oviedo y además tiene un máster por el coles de europa sobre temas de gobernanza de la unión europea y es el responsable de la oficina de una de las compañías más importantes de comunicaciones españolas llorente y cuenca en bruselas es un diría un gran conocedor de todo lo que de lo que se lo que pasa en en la unión europea y pues para nosotros es un verdadero placer y lujo el tenerlo como como coordinador del cinta de europa no sabéis que cuando en esta última etapa en compromiso asturias 21 decidimos qué áreas deberían de considerarse como áreas de cintán pues una de ellas fue precisamente europa porque consideramos que junto con también con la de energía infraestructuras tecnología educación europa nos parecía que era un área fundamental para el sentido bidireccional por una parte acercar todo lo que se está haciendo desde la unión europea al conocimiento de de los asturianos y de las asturianas que nos pareciera fundamental y luego por otra parte también pues darle impulsar las personas que están en europa también cuáles digamos nuestras posibilidades retos oportunidades etcétera no tenemos una relación muy fluida con los dos eurodiputados asturianos con susana y con y con y con con jonás y y obviamente el tener a ángel que coordine este cinta nos parece fundamental así que bueno yo creo que además desde la perspectiva de la de la compañía que él representa llorente y cuenca es también un lujo porque bueno una compañía como esta que como digo es líder una de las compañías de comunicaciones líderes en europa yo diría que en el mundo porque tienen actividades no solamente en europa sino también en latinoamérica pues también nos da una visión extremadamente enriquecedora y como os decía europa el cintán es una de esos de los que iniciamos en esta última etapa de compromiso con mucha actividad y prueba de ello y aquí hay una persona que lo puede corroborar porque porque así lo ha hecho en los últimos años desde hace cinco años tenemos un área específica de en la web de compromiso dedicada a europa donde cada mes vicente que está por ahí pues nos enriquece con sus digamos conocimientos también que tiene europa por haber sido también una persona muy relevante en los entornos europeos no con lo cual europa es para para asturias fundamental y lo que queremos también es que desde asturias le demos también impulsar a europa así que yo ya os dejo con con ángel ángel muchísimas gracias por estar aquí lo que nos vas a hablar hoy ha generado una enorme expectación porque bueno un guaminar donde tenemos apuntadas pues teníamos creo que es casi 40 personas demuestra que el tema es absolutamente fundamental conocer ese informe desde tu perspectiva y además un poco los impulsos que sobre la nueva comisión nos puedas dar pues es algo que para compromiso como organización relevante y yo diría hoy una bueno pues pues un referente en asturias pero también como digamos personas que estamos aquí de distintos entornos empresariales educativos etcétera etcétera pues es algo fundamental así que todo lo que nos puedas contar en estos próximos 30 minutos seguro que nos va a ser muy útil y ya sin más te paso la palabra para que empieces tu exposición gracias de nuevo y os dejo en manos de ángel general muchas gracias a eduardo y reyes por vuestra cariñosa introducción si como como bien decías soy el director de la oficina de lloriente y cuenca en bruselas llevo en bruselas 16 años desde 2008 aunque solamente recientemente he empezado a trabajar para lloriente y en en febrero hasta entonces tuve otros sombreros quizá el más notable fueron 12 años en el despacho de abogados internacional mayor brown donde era asesor senior de asuntos gubernamentales pero bueno también tengo experiencia en asociaciones europeas en la comisión en y en y en otras consultoras en estos 16 años que llevo en bruselas siempre he trabajado representando intereses corporativos ante las instituciones por lo tanto tengo una relación pues muy cotidiana con con pues no sólo con con muchas empresas de distinta índole sino con pues con muchísimos funcionarios de diferentes instituciones de diferentes departamentos de todas instituciones o con gente a nivel político etcétera y bueno creo que esto me da una una o al menos una cierta visión de de cómo funcionan las cosas por aquí y en este sentido hoy os he preparado unas slides bastante sencillas sobre en primer lugar en lo que es el informe draghi que lleva de actualidad varias semanas y un poco la configuración de la comisión von der leyen 2 a nivel de de digamos nombramientos porque ya entrando en materia algo muy relevante del informe draghi es que se se conforma como digamos un una un plan de acción bastante determinante para la comisión von der leyen 2 el el informe draghi se llama informe draghi porque la mano del antiguo presidente del banco contra europeo el ministro de la no es clara pero lo cierto es que el informe draghi se escribió dentro de la comisión y se sabe incluso conocemos en persona a gente bastante relevante funcionarios muy experimentados que escribieron grandes partes del informe siempre evidentemente bajo en la responsabilidad y la dirección de mario draghi esto que implica bueno pues que hay una cierta continuidad con el final de la comisión von der leyen 1 en ciertas áreas y también que como decía el informe draghi y estas propuestas que son las concretas más de 400 y muy detalladas pues tengan una cierta inercia y una cierta continuidad con lo que la comisión ha venido haciendo y por ello entendemos que van a pues verse desarrolladas propuestas y negociadas e implementadas en gran parte por la próxima comisión que ahora comienza entonces el informe draghi bueno a ver yo creo que el punto de partida es bastante sencillo y hay gran consenso en ello es que si si nos comparamos con nuestros por cuatro bloques internacionales como puede ser eeuu o china en los últimos 20 años se ha venido perdiendo competitividad a nivel global no hay un crecimiento económico parejo al de eeuu o china no hay un nivel de inversión comparable y mario draghi lo que viene a decir es que se unión europea o haces algo y ese algo es lo que yo digo que tienes que hacer o de lo contrario si seguimos de la manera en las que estamos funcionando dijo directamente en la presentación que nos veríamos abocados a una lenta agonía entonces es como digamos un momento de inflexión en el que se se dan unas soluciones bastante específicas hacia donde debemos de ir y un tema conceptual que no es menor es la idea de aunar descarbonización que fue el concepto digamos reinante en la anterior comisión por ciento dominada por el pacto verde europeo con el concepto también querido de reindustrialización es decir y que vayan juntas y que y que ninguna acción encaminada a la descarbonización pueda afectar negativamente a la reindustrialización intentar unirlas conceptualmente a la hora de pasar leyes europeas a un nivel ya un poco más más micro hay una serie de 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 grandes propuestas en el informe posiblemente la que más o las dos que más titulares produjeron van relacionadas es una es la relativa a los 800 mil millones adicionales de inversión para que todo lo que traje a planteado se pueda realizar y pareja sería porque evidentemente esto no se podría financiar a través de pues deuda de estados miembros es que de los nacionales que se mutualizasen la de los estados miembros de la unión europea de una manera que continúe con el modelo de los fondos next gen que surgieron durante la pandemia del coronavirus esto digamos que es la parte más maximalista más más ambiciosa y que bueno que realmente y si esto quizá lo explicamos en el en el coloquio que más dudas suscita en bruselas porque llevaría un consenso entre estados miembros que no que no hay esto viene acompañado por algo que es pues en cierto modo un poco más pragmático y que como os comentaba es pues una serie de medidas concretas en 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 áreas políticas sectoriales como pueden ser y que son fundamentales y en las que la comisión o en las que la unión europea ha venido legislando intensamente en los últimos años y como os decía va a seguir legislando en el próximo mandato y estas áreas son conocidas energía materias primas críticas digitalización industrias intensivas de energía importantes en asturias tecnologías limpias automoción agroespacio farmacia transporte y defensa si entramos en evidentemente hay casi 400 medidas no podemos no entraría casi ni a discutir ninguna de ellas porque en bruselas la gente podría discutir y va a discutir durante meses sobre cada una de ellas en el momento que la maquinaria institucional comience ya digamos de manera habitual en el año 2025 pero si tengo que un poco conceptualizar las propuestas para las empresas o qué impacto tendrían pues yo me gustaría hacer un énfasis en las siguientes bueno la primera ya la he mencionado que son este esta llamada al incremento de la inversión de una manera muy sustancial hay otras bastante interesantes bastante concretas para reducir los precios de la energía lo que se ve como uno de las digamos de las principales rémoras de la industria europea y de los consumidores europeos otra fundamental altamente complicada de realizar pero digamos y sobre todo al final de la anterior comisión que resultó en todas las propuestas del pacto verde que fueron aprobadas durante la segunda mitad de la comisión von der Leyen que es simplificación administrativa nos hemos dado cuenta o es público y notorio que la alta actividad regulatoria de Bruselas está teniendo un gran impacto no solo en la gran empresa que de otra parte lo puede asumir pues contactando a más gente o a expertos que les puedan ayudar pero si no también y de manera maliciosa si queremos a la pequeña y mediana empresa que no puede asumir quizá o quizá realmente no puede asumir los gastos relativos a contratar quizá a una tercera persona que le ayude con temas de compliance regulatorio que le ayude con todo el tema de informes de ESG o que pues que le ayude a seguir todo este mare más en un regulatorio que se ha venido encima y que ahora se pretende simplificar además coincide y esto es algo ciertamente auspicioso que por primera vez y también si queréis detalles lo podemos discutir durante el coloquio por primera vez coincide que las leyes directivas y reglamentos europeas que se han aprobado en este mandato van a ser revisadas por el mandato siguiente porque las cláusulas de revisión son singularmente cortas generalmente eran 7, 8, 9, 10 años esta vez van a ser 3 y 4 os puedo explicar por qué más tarde la cuarta medida de impacto para las empresas es y hay muchas propuestas relativas a ello es la promoción de las energías limpias pero la comisión cambia un poco su enfoque o la comisión bueno el plan drag y cambia un poco su enfoque y le dice a la comisión que debería tener más presente de lo que ha tenido en el último mandato el principio de neutralidad tecnológica esto es un mensaje nada velado a la clara y muy ambiciosa apuesta por la electrificación de la anterior comisión en el sector del transporte rodado y en otros sectores que sin duda se ve como un objetivo que no se puede dejar no se puede debilitar pero el cómo llegar a ese objetivo sí que se puede modular y racionalizar precisamente para no hacer daño a la industria europea también hay unas medidas muy específicas sobre el apoyo a las industrias intensivas en energía que están sufriendo o son de las que más sufren por todos estos requerimientos de la economía verde porque son las que más energía consumen por lo que más gases de efecto invernadero producen se plantea una serie de medidas específicas para ellas y al final y también muy relevante y esto está relacionado con todo el tema de las empresas europeas y la ayuda de los estados a las empresas europeas cambios en la política de competencia en lo que viene a ser las fusiones adquisiciones y también lo que se llama las ayudas de estado que es una faceta o un ámbito del poder de la comisión donde tiene pues una capacidad regulatoria y normativa pues es el área en el que más la tiene y os anticipo ya que le va a corresponder a la comisaria vicepresidenta y comisaria española Teresa Rivera el plantear su reforma que es fundamental para que muchas de las propuestas dentro del informe Draghi que se puedan llevar a cabo o sea llegando rápido pero os diría que si tenéis preguntas podemos discutirlas después y como conclusión es decir os comentaba en el informe Draghi hay grandes propuestas maximalistas y una serie de propuestas algunas de ellas también maximalistas pero digamos más asequibles o de otra manera las grandes propuestas como la mutualización de la deuda y la grandísima inversión requeriría un consenso entre estados miembros por ejemplo a la hora de aprobar las próximas perspectivas financieras de 2027 y esto son unas negociaciones digamos arcanas muy complejas que se escapan al día a día de burseras que son los procedimientos legislativos bueno que el tratado llama ordinarios lo que antes se llamaba co-decisión entonces yo diría que estas cuestiones tan macro discurrirán por su camino y quizás se lleguen a acuerdos quizás a 2027 sea muy pronto pero bueno las bases quedan sentadas luego hay estas otras 400 propuestas muchas de ellas o la inmensa mayoría se van a convertir en propuestas legislativas que irán en el programa de trabajo de la próxima comisión que se presentará ya en el primer cuatrimestre de 2025 y estas sí que podrán ser seguidas de manera más cotidiana por las empresas y por los consultores y ahí ya empezaremos a ver cómo el plan de trabajo de la comisión se va convirtiendo en leyes que entran en vigor y esto es muy bien pie para hablaros un poco del nuevo ciclo institucional o legislativo porque viene a ser lo mismo dura 5 años siempre comienza con las elecciones europeas no un momento de un nuevo parlamento o una nueva comisión y una vez que la maquinaria está lista lo cual tarda bastante tiempo estamos justo en el medio de este proceso pues ya comenzarán todos los procedimientos legislativos que os comentaba ahora mismo Bueno, aquí hay un pequeño íter justo del momento en el que nos encontramos desde las elecciones europeas en junio hasta la toma de posición de la comisión que se dará en diciembre y enero me imagino que muchos de vosotros habréis seguido porque bueno, esto está realmente en prensa nacional lo que ha pasado yo os diría que ahora mismo ya para no daros demasiados detalles aunque insisto, vuelvo a repetir podemos hablarlo luego en el debate ahora está toda la ciudad el parlamento particularmente preparando las audiencias o los llamados hearings a todos los comisarios electos aquí es, el parlamento europeo tiene muchas competencias y es un colegizador junto al consejo pero aparte puede, tiene la facultad de tumbar bien, la comisión entera lo cual se produjo en su día os acordaréis con la comisión Santer pero lo que hace en estos hearings es siempre marcar músculo y tumbar a comisarios en la última en el último inicio de ciclo legislativo hace cinco años se tumbó a tres incluyendo a una por aquel entonces aparentemente muy poderosa candidata a comisaria francesa Silvio Igoulard y todo el mundo espera que en este en este inicio de nuevo ciclo legislativo el parlamento vuelva a hacer lo mismo y acabe con pues varios comisarios y ya estamos entrando en digamos relaciones de amenazas entre los grupos políticos de si nos tiráis a uno de nuestro partido pues os tiraremos a otro del vuestro y está digamos toda la ciudad muy atenta a lo que va a ocurrir ahí y dependiendo de lo que ocurra la comisión ya entraría en vigor el día 1 de diciembre o el 1 de enero ahora me gustaría daros un par de pinceladas sobre estos procesos tanto en el parlamento y sobre todo en la comisión porque entiendo que hay gran interés en la figura de Teresa Rivera y también es muy interesante toda la estructura de la nueva comisión que realmente ha cambiado completamente y aporta bastantes incertidumbres y tendrá un impacto fundamental en en el programa político y regulatorio de la de la próxima comisión que al final tendrá un impacto claro en los modelos de negocio de todos los sectores empresariales de la Unión Europea el parlamento europeo bueno algunos pequeños datos ha aumentado de tamaño hay 15 diputados más tenemos 61 diputados españoles hay 24 comisiones parlamentarias y esto y esto es clave porque el el trabajo regulatorio de las leyes directivas y reglamentos que son fundamentales para las empresas y en última instancia evidentemente para los ciudadanos pasan por comisiones parlamentarias específicas en donde pues los diputados con experiencia o conocimientos específicos sobre esos temas pues son los que enmiendan las propuestas de la comisión y al final participan en las negociaciones que terminan en leyes que entran en vigor como tal para daros un ejemplo pues hablábamos antes de los diputados españoles Susana Solís muy activa en la comisión ITRE muy activa en la comisión ENVI y la de la pasada muy activa en la subcomisión SAT pues comisiones extremadamente importantes porque llevan todos los temas industriales de medio ambiente y de salud en los que pues hay yo creo que un porcentaje altísimo de toda la regulación europea Jonás Fernández es el coordinador del Partido Socialista en la comisión ECON también una comisión muy importante por donde pasan todos los temas bancarios y financieros bueno aquí os pasaré las slides más tarde para aquellos de vosotros que tengáis un interés particular os explicamos un poco la importancia de la mesa de estas comisiones que es institucional y la importancia de estos coordinadores que son digamos los MEPs más influyentes los subdiputados perdón más influyentes dentro de cada una de las comisiones porque distribuyen el trabajo ahora por ejemplo están preparando las audiencias de los comisarios y demás o sea podría hablar del Parlamento Europeo muchísimo más así que si tenéis algunas preguntas por favor las discutimos después entrando ahora en la en la comisión europea en septiembre estábamos todos igual que estamos ahora ansiosos por los hearings en septiembre estábamos todos ansiosos por la designación de comisarios electos siguiendo bueno las indicaciones de la presidenta von der Leyen los estados nominan a sus candidatos no siguiendo sus indicaciones los estados salvo uno no nominaron a dos candidatos uno hombre y mujer para que ella pudiese elegir sino que siguiendo el ejemplo de Irlanda que es el primero que decidió solo dar un candidato la mayoría de ellos dieron a uno por lo que hubo que hacer bastantes maniobras previas al anuncio de los diferentes carteras para intentar que haya la tan ansiada paridad que al final la hay con un 40% de mujeres y un 60% de hombres me imagino que muchos de vosotros habréis visto ya este organigrama de la nueva comisión este organigrama cambiará porque repito todos esperamos que al menos uno posiblemente más de los comisarios electos vayan a ser rechazados por el parlamento lo que implicará que cambien las caras y la experiencia dice que también cambien las carteras asignadas a esos comisarios que va a haber algún tipo de movimiento hay una gran preponderancia de comisarios del Partido Popular Europeo 15 luego solamente hay 4 de los socialistas pongo más uno porque el eslovaco Sefcovich viene de un partido socialista pero que ha sido expulsado del grupo socialista por las posturas radicales del primer ministro eslovaco Fitzo entonces bueno no cuenta como tal aunque bueno Sefcovich es una figura de muchísimo recorrido en Bruselas y sus buenos oficios van también a ser notados en esta que será su cuarta comisión y su continuo servicio a la presidenta von der Leyen luego tenemos cinco comisarios liberales uno de ICIAR que son los conservadores y reformistas que es el italiano Rafael Fito de ICIAR y finalmente uno de los del nuevo grupo europeo los Patriotas por Europa que es digamos donde está la la llamada ultraderecha ICIAR sería derecha dura en digamos la nomenclatura bruselense donde está Frateria Vitaria de Meloni y Patriotas por Europa es donde estaría ya la ultraderecha a donde se acaba de ir Vox y donde está Fidesh de Orban perdón el presidente húngaro y su candidato Oliver Barhelli que por cierto es uno de los que suena como más débiles a la hora de los genies a la hora de la estructura se sigue con digamos la la vía marcada por la la comisión Juncker a la hora de establecer presidencias ejecutivas que tienen bastante en principio tienen bastante poder pero mi mi impresión y bueno y mi experiencia es que luego es la práctica lo que determina realmente el grado de poder y las potestades de los comisarios el día que se anunció la comisión algo muy importante se publicaron las famosas cartas de misión para los comisarios en los que la presidenta Ursula von der Leyen le explicaba a cada uno de los comisarios cuál iba a ser su cometido pero no sólo eso sino que también le explicaba cuáles serían las relaciones de jerarquía con respecto a si es un vicepresidente con otros comisarios si es un comisario con respecto a sus vicepresidentes y los comisarios que tendrían a su alrededor también las o ciertas piezas legislativas que van a ser relevantes en este ciclo legislativo lo cual no es nada menor porque ya indica qué instrumentos vamos a ver cuáles van a ser revisados cuáles van a ser propuestos y llegamos por supuesto a la figura de la candidata a comisaria o comisaria nominada vicepresidenta ejecutiva para la transición limpia justa y competitiva que es la actual todavía vicepresidenta primera del gobierno español Teresa Rivera a ver hay mucho que decir sobre este nombramiento lo primero que ciertamente como vicepresidenta primera una posición de muchísimo poder porque si hubiera un imprevisto y la presidenta von der Leyen no pudiese ejercer sus competencias en principio sería Teresa Rivera la que la sustituyese en segundo lugar porque al menos nominalmente bajo su mandato tiene un poco aquella conjunción que os comentaba antes cuando hablábamos del plan Draghi de aunar de manera conceptual pero también con influencia legislativa clara los conceptos de decarbonización y reindustrialización o competitividad y las famosas transiciones o lo que se llama aquí la transición dual que es la transición verde y digital pero para dar contenido específico a todo esto que si se quiere en el aire y teniendo por debajo comisarios del ramo quizás sea un poco poco específico se le da el control primero la cartera de competencia y el control de la dirección general de competencia que sin duda es la más poderosa dentro de la estructura de la comisión entonces esto hace que Teresa Rivera ciertamente solamente oigo yo una especie de feedback ahora se ha ido perdón perdón estaba bien no sé si quizás sería conveniente que de momento estuviésemos en 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 mute porque me estaba bien te has muteado tú ahora también te has muteado tú Ángel perdón perdón que he sido yo que he silenciado a todos y por defecto te he muteado Ángel así que ponte quítate el mute que creo que lo puedes activar tú puede ser el micro ahora ahora me oís ahora perfecto perdona bien ahora me oís genial no 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 os preocupéis bueno a ver intento volver y que lo veáis lo veis de momento no ajá vale espera voy a volver a compartir un momento dice solo los organizadores y moderadores de la reunión pueden compartir contenido pues vamos a ver bueno estábamos terminando en todo caso nos quedaba un par de slides nada más pero bueno pero me gustaría terminarlo sí 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 claro vamos a bueno si no continúo de palabra bueno vamos vamos a dar unos 10 segundos a ver si lo podemos hacer y si no sigo de palabra de momento la opción de compartir sale como en gris claro indicando que no lo puedo no lo puedo marcar pues ahora mismo un segundo vamos a ver si puedo poner todos yo aquí está que todos los pueden presentar a ver si ahora te deja ¿no? no sale en gris claro pues bien bien que lo lamento bueno pero como nos quedan 20 minutos voy a seguir como os decía estaba terminando es una pena porque bueno a ver realmente solo tenía dos slides que las veréis cuando os pase el slide justo después de la de la presentación eran interesantes porque hay un periódico en Bruselas que se llama Político muy influyente que publicó una matriz digamos con la estructura y la jerarquía de la comisión y es muy interesante porque se puede ver de una manera muy gráfica las comisarías que dependen de la vicepresidenta Rivera que van a ser la de energía con candidato Dan Jorgensen que es un socialista danés la de acción climática con un comisario holandés que lleva un año nada más en la anterior comisión Jorgensen es nuevo y otra tercera cartera con otra comisaria novata Jessica Roswell que es una conservadora sueca a la que se le da la cartera de medio ambiente y aquí es donde se decía que la casuística y las relaciones de de cómo esto va a funcionar porque los que van a controlar a las situaciones generales de la comisión son los comisarios digamos Jorgensen va a controlar la dirección general de energía Hoekstra va a controlar la dirección general de clima y Roswell va a controlar la dirección general de medio ambiente entonces las interacciones entre Rivera y sus comisarios dependientes van a ser bueno pues aún está por ver cómo lo van a articular y en los últimos años hemos visto a vicepresidentes que fueron por sus habilidades políticas y por su personalidad fueron muy buenos a la hora de controlar a los comisarios que tenían bajo su responsabilidad y aquí tenemos el claro ejemplo de Franz Timmermans en el anterior mandato u otros cuyo o sea los vicepresidentes no fueron capaces de de una manera digamos un poco fácil de meter en vereda a sus comisarios y aquí pienso por ejemplo en la en la comisión Juncker el vicepresidente de la Unión Energética era Maros Shevkovich y el comisario de Energía y Clima era Arias Cañete y entre nosotros Arias Cañete se comió con patatas a Shevkovich e hizo lo que quiso durante aquellos años y Shevkovich quedó con un perfil muy poco definido luego ello no implicó que Shevkovich no hiciese carrera y está empezando ahora su cuarto mandato pero bueno quiero decir que estaban por ver cómo se va a poder manejar Teresa Rivera aunque las expectativas son muy altas y las indicaciones son bastante positivas y el hecho de que haya elegido a un insider como Miguel Gilterce como jefe de gabinete Miguel Gilterce antiguo miembro de gabinete del comisario Katainen durante la comisión Juncker antiguo economista jefe de DGN y funcionario de alto rango que participó de manera directa en la elaboración del plan del informe Draghi pues bueno es una garantía de éxito para la comisaria Rivera pero hay todo es muy pues incierto realmente desde los propios hearings a cómo será el desarrollo los comienzos y bueno cuando ya empecemos a pasar legislación como conclusión bueno básicamente volver a repetir cosas que ya he dicho en relación con el informe Draghi las grandes propuestas os decía van por su camino tienen un punto más complicado muy dependiente de cuál es el estado del llamado motor franco-alemán que está en horas bajas ahora mismo digamos esto no lo vamos a saber hasta que se acuerde el presupuesto 2027 y luego los procedimientos legislativos seguirán su curso y ahí ya dependerán de las dinámicas internas que comenzaremos a ver dentro de pues un par de meses yo quisiera concluir mi presentación aquí espero que os haya resultado interesante y ahora estoy encantado de responder a vuestras preguntas muchísimas gracias Ángel voy a lo primero detener la grabación porque bueno ya en esta parte no viene la mob